2020, marzo. La Guagro toma acciones para hacer frente a la pandemia. Dedicado a los que están y a los que se fueron. 2020, un año sin precedente. Nos cambió la vida. La Guagro resistió, resiste y resistirá. Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerme en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me ponga contra la pared. Resistiré. Erguida frente a todo. Me volveré. De hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla. Pero siempre sigue en pie. Resistiré. Resistiré. Para seguir viviendo. Soportaré. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia. Cuando mi enemigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia. Y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura. Y si alguna vez me faltas tú. Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré. De hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla. Pero siempre sigue en pie. Resistiré. Para seguir viviendo. Soportaré. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. Esta es mi universidad. Para que no quede duda. No importa la situación. Siempre ofrecemos ayuda. La guagua es solidaria. Y de lucha constante. De la mano de todos. Juntos saldremos adelante. Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Resistiré. Perdido frente a todo. Me volveré. De hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Resistiré. Soy como el rumbo que se dobla. Pero siempre sigo en pie. Resistiré. Para seguir viviendo. Soportaré. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. 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 Gracias por ver el video.